Buenas noches, queridos amigos de ProgresoHoy.com. El viernes, como todos saben, se arranca la campaña política por la Presidencia Municipal de Progreso con la participación de 10 candidatos para alcalde de la ciudad y 100 candidatos a regidores de los diferentes partidos políticos que buscan alcanzar el poder municipal. Obtendrá el triunfo quien logre convencer a la ciudadanía en general con los mejores proyectos y las mejores propuestas, pensando en la lucha por una nueva sociedad progreseña, pero que deberán actuar verticalmente con probidad por la democracia y la justicia social si quieren obtener la victoria. Por otra parte, queridos amigos, hoy tuvimos la agradable visita y sorpresiva de nuestro amigo, compañero y hermano, el licenciado Daniel Zacarías Martínez, es alcalde muy apreciado de nuestra ciudad, acompañado del ciudadano Jorge Carlos Montañez Arroyo, quienes nos manifestaron sus mejores deseos de pronta recuperación de nuestra delicada salud física y que todos ustedes ya conocen, gesto que estimamos, por supuesto, con infinita cordialidad. Asimismo, dada la honorable visita de cortesía, conversamos ampliamente sobre diferentes asuntos de interés público de carácter municipal, estatal y nacional, donde, por cierto, coincidimos en muchos puntos de vista y en otros con algunas pequeñas diferencias, pero tampoco insalvables, porque nos une la afinidad de las ideas de la Revolución Mexicana. Una plática muy alentadora, mirando un horizonte más prometedor para el desarrollo sustentable, para progreso en particular que tanto queremos, para Yucatán y para el bien de la nación. Finalmente, queridos amigos, nos tomaron la fotografía del recuerdo de tan agradable visita a la casa de ustedes, haciendo hincapié que son las primeras gráficas desde la gravedad de mi tragedia personal y que por cuestiones muy particulares no me mostraba al público en general. Muy interesante la plática, la cual agradezco sinceramente la solidaridad y la visita hacia nuestra humilde persona de nuestros amigos Daniel Zacarías y Jorge Carlos Montañez. Es cuanto, muchísimas gracias por su atención. Progreso Yucatán, a 7 de abril de 2021, atentamente, democracia y justicia social, su amigo, el licenciado Freddy Castillo Juárez.